Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la película Operación Cacería después de 30 años. Algunos de ellos han perdido la vida, conoceremos sus verdaderas edades e identidades y compararemos la apariencia del elenco en 1993 con su apariencia actual en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así es como lucen hoy en día los personajes de Operación Cacería. Número 15 Lance Henriksen Lance Henriksen, conocido en la película como Emil Faution, es un actor estadounidense. En la película es un deportista adinerado que organiza eventos de caza para clientes ricos para atrapar a ex soldado sin hogar como pasatiempo. Hoy en día tiene 83 años de edad y así es como luce. Número 14 Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme, conocido en la película como Chance Woodrux, es un actor, guionista, productor y director de cine. En la película es un veterano desempleado de la Fuerza de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Hoy en día tiene 62 años de edad y así es como luce. Número 13 Casey Lemons Casey Lemons, conocida en la película como Detective Mary Mitchell, es una actriz y directora de cine estadounidense. En la película es una detective que trabaja en la oficina mientras la policía está en huelga. Hoy en día tiene 62 años de edad y así es como luce. Número 12 Jules Sylvester Jules Sylvester, conocido en la película como Peterson, es un manejador de serpientes que trabaja en cine y televisión. En la película es mordido por una serpiente tipo cascabel. Número 11 Chuck Farrer Chuck Farrer, conocido en la película como Douglas Binder, es un escritor y productor de cine. En la película es un veterano sin hogar de la fuerza de reconocimiento de la guerra de Vietnam. Hoy en día tiene 66 años de edad y así es como luce. Número 10 Marco St. John Marco St. John, conocido en la película como Dr. Morton, es un actor estadounidense. En la película es el doctor que ayuda al equipo. Hoy en día tiene 84 años de edad y así es como luce. Número 9 Willy C. Carpenter Willy C. Carpenter, conocido en la película como Elijah Roper, es un actor en la película Amigo de Chance, que también es una persona sin hogar y ex-marine de los Estados Unidos. Hoy en día tiene 82 años de edad y así es como luce. Número 8 Sven Holtorsen Sven Holtorsen, conocido en la película como Stefan, es un actor y doble de riesgo. En la película es el maleante de Fotion que viste una camiseta con la bandera confederada. Hoy en día tiene 79 años de edad y así es como luce. Número 7 Joe Warfield Joe Warfield, conocido en la película como Ismael Senan, es un actor de cine. En la película es un maleante. Tiene dudas sobre la casa de personas sin hogar. Hoy en día tiene 85 años de edad y así es como luce. Número 6 Robert Apisa Robert Apisa, conocido en la película como Lopaki, es un actor estadounidense. En la película es un maleante de Fotion. Usa un objeto que dispara flechas. Hoy en día tiene 78 años de edad y así es como luce. Número 5 Wilford Brinley Wilford Brinley, conocido en la película como Clarence Dovey, era un actor estadounidense. En la película es el tío que vive en lo profundo del pantano. Lamentablemente nos dejó el primero de agosto de 2020. Y así es como lucía a sus 89 años de edad. Arnold Boslow, conocido en la película como Pic Van Cleef, es un actor y modelo sudafricano estadounidense. En la película es un colaborador y principal mercenario derecho de Fotion que participa en su deporte de cazar hombres. Hoy en día tiene 61 años de edad y así es como luce. Número 3 Elliot Keener Elliot Keener, conocido en la película como Randall Pooh, era un actor estadounidense. En la película es un reclutador de Fotion para encontrar ex soldado sin hogar. Lamentablemente nos dejó el 14 de enero de 1999. Y así es como lucía a sus 74 años de edad. Número 2 Jancy Butler Jancy Butler, conocida como Natasha Binder, es una actriz estadounidense. En la película está en busca de Douglas, a quien no ve desde que tenía 7 años. Hoy en día tiene 53 años de edad y así es como luce. Número 1 Ted Raimi Ted Raimi, conocido en la película como El Hombre de la Calle, es un actor estadounidense. En la película sale en una breve escena deambulando por la calle. Hoy en día tiene 57 años de edad y así es como luce. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte. Y y y ¡Gracias!